La gente no ayuda, no usa los cubrebocas que se les proporcionan, siguen quemando fogatas, siguen con juegos pirotécnicos. Aquí a unas cuadras tenemos la ladrillera, todas las mañanas huele a quemado, se quema basura. Realmente la población, por más que Secretaría de Salud trata de ayudar a la población, la población sola no ayuda, no se ayuda. Vienen con casos hasta ahora, afortunadamente nada complicados, se les da tratamiento y todo, pero no sirve de nada si la población no pone en su parte. Hasta yo estoy enfermo, ya tengo una semana con tos, pero pues volvemos a lo mismo, si la gente no ayuda, no se puede hacer nada. Ok, si me podrías repetir un poquito los casos de enfermedades que se han presentado en las últimas semanas. Claro, se han presentado casos de conjuntivitis, infección en los ojos, asma, muy pocos de asma, pero sí ha habido, faringoamigdalitis, rinofaringitis y únicamente un caso de bronquitis, es lo único. ¿Podría estar relacionado esos temas con la contaminación? Así es. Contaminación, el cambio de temperatura tan drástico que hemos tenido a medio día hace calor, en la mañana está muy frío, todo eso también influye bastante. Ok.